los brujos también creyeron que la niña tenía una serpiente en su estómago y para intentar sacar las maldiciones hicieron varios rituales ancestrales incas pero nada de eso sirvió hola a todos y bienvenidos una vez más a nuestro canal el día de hoy les compartiré una nueva historia un nuevo caso el tema de hoy que vamos a estar compartiendo es un caso que si ya tiene bastantes años pero es un caso que me pareció muy interesante yo no lo conocía y estos días que estuve navegando di con él y me pareció muy impactante así que les voy a traer todos los detalles de lo que pude encontrar con respecto al caso lina medina así que sin más que agregar comencemos rápidamente con todos los detalles para la mañana del 8 de abril de 1939 el personal del hospital san juan de dios en pisco perú recibió una niña de 5 años en un estado de salud muy delicado el padre de la niña tiburcio medina viajó con su pequeña hija lina medina desde huancabélica un pueblo campesino bastante humilde ubicado a casi 270 kilómetros de distancia la niña estaba sufriendo de fuertes cólicos y tenía una protuberancia bastante grande y evidente en su barriga lina tenía un tiempo con esos dolores en un principio sus padres la llevaron con los brujos del pueblo quienes pensaron que la pobre niña había caído en una maldición proveniente de los apus una serie de montañas de los andes los brujos también creyeron que la niña tenía una serpiente en su estómago y para intentar sacar las maldiciones hicieron varios rituales ancestrales incas pero nada de eso sirvió en su desesperación los padres de lina tiburcio medina y victoria loza decidieron que debía ser llevada al hospital más cercano en pisco tiburcio fue quien llegó al hospital con lina mientras que victoria se quedó en casa con sus otros hijos en el hospital le dijeron que la niña probablemente tenía un tumor pero debido a que no contaban con la tecnología y las herramientas necesarias para tratarla decidieron trasladarla a un hospital en la capital que viene siendo lima una vez en lima la niña fue recibida por el médico gerardo losada quien tras examinar la profundidad descubrió que la niña de tan solo cinco años y medio estaba embarazada de siete meses además aseguró que lina tenía una condición llamada pubertad precoz que hizo que se desarrollara muy temprano tras ese descubrimiento se vio en la obligación de alertar a las autoridades ya que era evidente que la niña había sido víctima de violación y muy probablemente el responsable era algún miembro de su familia ese mismo día el padre de la niña fue arrestado y enviado a una prisión en lima mientras se determinaba quién había sido el responsable como les mencioné en un principio este caso sucedió en 1939 en esa época y en el contexto en el que vivía la familia medina no era tan fácil pensar que ellos debían llevarla rápidamente un hospital además de que provenían de una región de una población indígena donde sus creencias consistían en llevarla donde un chamán o un brujo para sanarla era lo más lógico para ellos en cuanto a lina ella nació el 27 de septiembre de 1933 en antacancha en la región huancabélica de perú creció en el seno de una familia con carencias económicas sus padres eran tuburcio y victoria tenían nueve hijos y lina era una de las más pequeñas vivían en una pequeña casita de sólo una habitación donde dormían todos en el suelo y esto lo hacían sobre pieles de ovejas victoria la madre de la niña le dijo a los médicos y también a las autoridades que cuando lina tenía dos años y ocho meses notó que ella comenzó a sangrar aunque no pensó que podía hacer su menstruación sin embargo los médicos que la evaluaron determinaron que en realidad la niña pudo haber comenzado a menstruar desde los ocho meses y con tan sólo cuatro años lina ya tenía sus senos completamente desarrollados victoria se había dado cuenta de los síntomas físicos que presentaba su hija pero por alguna razón decidió mantenerlo en secreto ya para el 14 de mayo de 1939 poco más de un mes después de llegar embarazada al hospital los médicos gerardo losada rolando colareta y el doctor busaleo le practicaron una cesarealina ya que debido a que sus caderas eran tan pequeñas no podía dar a luz en un parto natural ese día nació su hijo un niño a quien decidieron nombrar gerardo como el médico que la atendió inicialmente y dio con su diagnóstico este pequeño nació con 2.7 kilogramos y midió 48 centímetros una de las cosas tristes de este caso es que con respecto al padre del bebé lina decidió mantener absoluto silencio quizás porque realmente no comprendía lo que estaba sucediendo o porque tenía miedo de decir lo que le hicieron pero jamás señaló a ningún miembro de su familia ni a ningún otro hombre como el responsable tuburcio al padre de lina fue liberado de la cárcel poco después de ser arrestado y éste no fue acusado de ningún delito algunas personas sospechan de uno de los hermanos mayores de lina quien al parecer tenía una discapacidad intelectual pero tampoco se hallaron evidencias que pudieran constatarlo así que este tema nunca se resolvió al menos judicialmente por otro lado a pesar de que en esa época las noticias de la segunda guerra mundial empezaron a abarcar la mayoría de los titulares de la prensa el caso de lina se reseñó en miles de periódicos del mundo los medios titularon el caso como la mujer embarazada más joven del mundo y algunas personas pensaron que eso debía considerarse como un milagro aunque la realidad era mucho más terrible ya que era evidente que la niña había sido víctima de abuso sexual y así como hubo muchas personas que lo consideraban como un milagro había expertos que no creían la veracidad de los hechos el doctor morris fishben miembro de la asociación médica americana dijo que estaba seguro que en este caso hubo un mal registro de los datos de lina cosa que era bastante común en personas de tribus primitivas y agregó que era bastante difícil estar seguros de la edad real de los niños sin embargo el doctor héctor larramburre director de la maternidad de lima dijo que cuando la niña llegó al centro de salud en lima tenía todos sus dientes de leche lo que indicaba que realmente era una niña pequeña por otra parte un testigo dijo posteriormente que lina era tan pequeña que llegó a pelear con su propio hijo por sus juguetes la noticia del caso de lina fue reseñada por medios alrededor de todo el mundo incluso los más prestigiosos de la época como lo eran new york times y los ángeles times esto hizo que muchísimas personas se interesaran en la familia quisieran ayudar a su situación aunque hubo otros que realmente querían ir a aprovecharse como un hombre de negocios que le ofreció una gran cantidad de dinero para llevarse a lina y a su hijo a la feria mundial de nueva york esto como una atracción fascinante lo cual evidentemente ofendió a los padres de la niña quienes rechazaron esta oferta no obstante si firmaron un contrato con otro empresario estadounidense quien ofreció llevar a lina y a su hijo a eeuu para ser parte de un proyecto de investigación médica que estudiaría su caso a profundidad con la última tecnología de la época el empresario les ofreció pagar todos los gastos de traslado a eeuu además de cubrir sus necesidades pagarles una cuota mensual y la creación de un fondo monetario que garantizaría una estabilidad económica por el resto de sus vidas pero desafortunadamente el entonces presidente de perú óscar benavides impidió que esto sucediera porque se negaba que hubiera injerencias externas porque se exponían a un grave peligro moral para la nación supuestamente la finalidad era proteger a los niños de ser explotados por los estadounidenses debido a esto benavides emitió una ley fugaz para que el estado peruano tuviera la tutela de lina y también la de su hijo les quitó las custodias a sus padres y les aseguró que los niños tendrían una pensión vitalicia los padres de lina lucharon para recuperar las custodias y finalmente la corte suprema se las otorgó un año después finalmente lina y su hijo crecieron como hermanos pero cuando gerardo tenía 10 años tuburcio victoria le confesaron que ellos eran sus abuelos y que lina era su verdadera madre lamentablemente el estado peruano nunca los apoyó económicamente y de ninguna otra manera por lo que crecieron en huancambelelica en un ambiente de precariedad con los años lina recibió muchas ofertas para ser entrevistada o hablar de su caso pero ella siempre se negó ya cuando tenía 33 años se casó con un hombre llamado raúl jurado y se mudó a lima donde tuvo a su segundo hijo en 1972 vivió una gran parte de su vida con problemas económicos recibiendo un sueldo precario por su trabajo como secretaria desafortunadamente gerardo desarrolló una enfermedad en su médula ósea que según expertos es muy recurrente en casos de incesto esto provocó que muriera en 1979 a la edad de 40 años posteriormente en el año 2009 murió su esposo y ella quedó viuda y jubilada con 76 años ya para el 2002 un médico ginecólogo llamado josé sandoval paredes escribió un libro donde mencionaba el caso de lina esto hizo que el caso reviviera y el estado peruano inició nuevos trámites para que le fuera otorgada la pensión vitalicia que se le había prometido hace más de 60 años atrás sin embargo no fue hasta el año 2012 que el estado le otorgó esta pensión vitalicia que terminó siendo de sólo 35 dólares mensuales durante su vejez lina ha estado viviendo en un barrio humilde pero considerado como peligroso en lima actualmente tiene 89 años y sigue firme con su decisión de vivir alejada de los medios nunca se supo quién fue el responsable de la violación que terminó en ese embarazo tampoco se le pudieron hacer estudios que ayudaran a descubrir qué sucedió en su caso para que ella se desarrollara a una edad tan pero tan temprana y bueno amigos estos fueron todos los detalles del caso del día de hoy un caso realmente impactante muy curioso y que sin duda alguna a mí particularmente me hubiese gustado saber por qué se desarrolló tan temprano y que en algún punto ya hubiese podido revelar quién estuvo abusando de ella para que por lo menos esa persona pagara por lo que había hecho y es muy probable que hubiese estado dentro del mismo entorno familiar su padre hermano algún tío lamentablemente así fue la vida de esta mujer díganme ustedes conocían ya este caso que les ha parecido voy a estar leyendo en la sección de los comentarios todo lo que ustedes dejen por allá antes de despedirme voy a estar dejando en pantalla todas mis redes sociales por si desean seguirme y estar en un mayor contacto conmigo también les recuerdo que una forma de apoyar el contenido que estamos realizando es dándole un me gusta y compartiéndolo con cada uno de sus amigos no olviden de suscribirse y activar la campanita de notificación para que así youtube les avise cada vez que yo suba un nuevo vídeo sin más que agregar yo los quiero muchísimo me despido y nos vemos hasta un próximo caso bye bye y